Música Bueno, auditorio de Grupo Eclipse, bueno, nos encontramos aquí en lo que es Provención Montero con 34 Aquí el accidente de una persona que está elaborando en una construcción Aquí vamos a ver paramédicos de la policía estatal Y una patrulla, quienes, bueno, están haciendo la realización, la atención médica de este lesionado Quien, afortunadamente, bueno, pues se puede ver que no hay ningún problema Pero sí, ya están los paramédicos de la Secretaría de Tierra Pública en el lugar Para realizar la atención médica, por eso tiene sido una caída de una persona Como puede ver usted, la ambulancia de la Secretaría de Tierra Pública en el lugar Va a realizar la supervisión de la persona que se encuentra herida en este lugar Es la ambulancia Yankee 38 de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado Esta es la información, buenos días ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!